Soy yo, Max, y estos son los dinosaurios que hemos recolectado hasta ahora. Ya conocen a Az, Gabu y Parish, pero ¿lo recuerdan a él? Es el Saltasaurus del Amazonas, el cual tuvo una dura pelea con Gabu. Después capturamos un Carcharodontosaurus, el cual tenía un sorprendente cañón de fuego. Y después fue Mayasaura, la encontramos en los Alpes suizos. Lo único que ella quería era proteger a su cría cuando luchó con el tiranosaurio de la pandilla alfa. Después capturamos a un Yutaraptor, cuando el equipo D compitió en el programa de concursos. Vaya que era un dinosaurio rápido. Luego fue un Aquilosaurus, lo descubrimos cuando se estaba escondiendo en el sistema del subterráneo justo en nuestra ciudad. Los pescadores en Mónaco pensaron que el Sukumimus era un monstruo marino. Pero cuando él y Az comenzaron a luchar, se dieron cuenta que se trataba de un dinosaurio. Conocimos a Styracosaurus en Hawái, donde él y Gabu se hicieron amigos. Este Aquicephalosaurus tenía una extraña luz que salía directo de su cráneo, lo que hizo que luchar con él fuera muy difícil. Créanlo o no, este Ceratosaurus lo encontramos cuando fuimos al centro comercial. Cuando estuvimos en Bali, el Daspletosaurus no se encontraba bailando con la música de la isla. Él estaba muy ocupado lanzando bombas de fuego. Y hablando de fuego, este Acrocantosaurus se encontraba bajo el control de la pandilla alfa cuando lo capturamos. Así que sigan viendo para descubrir qué dinosaurio es el que vamos a capturar. Espero. ¿A dónde fue esa bola? Aquí está. Un cardino rey es lo que quieres ser. Hazlo ya, vamos, avanza más. Ser un dino rey, tu destino es. Hazlo ya, vamos, avanza más. Las cartas en tu mano están. Los jurásicos te obedecerán. ¡Equipo DT! Aquí vamos ya, todos son pritóricos y no están en extinción. ¡Arruir y pelear! Cuídate pues, cerca están. El patrama en el presente. Invertido, el tiempo está. Grandiosos son los fósiles. Solo uno al rey será. Un gran dino rey es lo que quieres ser. Hazlo ya, vamos, avanza más. Ser un dino rey, tu destino es. Hazlo ya, vamos, avanza más. ¡Gracias! ¡Dino rey! Hoy presentamos... ¡Fuera del Gring! Max, mira esto. Vaya, la carta de un supersaurus. Y mira, tiene el símbolo de hierba. ¿Qué? Es una subasta. Haz una oferta. De hecho, este es un sitio de permuta. ¿Y qué es una permuta? Significa trueque. Es para personas que quieren cambiar las cosas que tienen por otras que quieren. Por la foto parece ser auténtica, pero... ¿Crees que sea una copia? Nunca se sabe cuando compras algo en línea. Sí, veo a qué te refieres. ¿Creen que puede hacer una carta de movimiento? Quizás deberíamos ofrecer algo. Muy bien. ¿Qué se imaginan que quieran cambiar por ella? Probablemente cosas de dinosaurios. Veamos lo que las demás personas han ofrecido por ella. ¡Espera! ¿No es la insignia de la pandilla alfa? Tiene razón. Y es horrible. ¿A quién le gustaría un overol de la pandilla alfa? ¿En verdad cree que alguien cambiaría una carta de dinosaurio por esa cosa? Una playera de la pandilla alfa sería mejor. ¿Están bromeando? ¡Overoles genuinos de la pandilla alfa! El que esté cambiando esa carta sería un tonto si rechaza la oferta. Cierto. ¿Quién no los querría? Sí, cierto. ¡Ya puedo sentir la carta de superimpacto en mis manos! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino Rey! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino Rey! ¿Quién querría algo tan horrible? ¡Olvídenlo! Debe haber algo mejor. Veamos. ¡Ah! ¡Samanta debe estar a punto de tirar! La ronda del campeonato está a punto de comenzar. Aunque era la favorita para ganar, Samantha Moore no lo hizo muy bien en las preliminares. ¿Podrá recuperarse ahora? ¡Oye, papá! ¡Wow! ¡Oh, no, no otra vez! A mi mamá no le va a gustar eso. Desde que la pobre Samantha comenzó a jugar mal, mis tiros también se han ido al drenaje. Oye, papá, ¿te importa si me lo llevo? ¿Para jugar golf? No, lo voy a ir a cambiar por una carta de dinosaurio. ¡Oye! Creo que eso significa no gracias. ¿Cómo se atreven? Estos overoles son invaluables. Algún día podrían ser un artículo de colección. Pero, abuelo, aquí dice que el dueño de la carta solo la quiere cambiar por artículos de golf. ¿Acaso parezco un golfista? Me pregunto si aún tendré ese traje de Caddy. Oigan, parece que esos niños también quieren esa carta y acaban de ofrecer un palo de golf. ¿Qué? Eso es molesto. ¿Eso es un palo de golf? Se parece más a un hueso de dinosaurio. Aquí dice hueso 7. ¡No voy a dejar que esos chiquillos nos arrebaten otra carta! ¡Vayan en línea y compren todos los artículos de golf y pantalones a cuadros que puedan! ¿Para qué hacer eso? Encontraremos al dueño de la carta y negociaremos directo con él. Ya lo tengo. Y bien, la carta le pertenece a un niño de 8 años en Augusta, Georgia, llamado Dewey. ¡Eso es! ¡Super Impacto es una carta de hierba! Así que tomen al Antirinus que capturamos recientemente y llévenselo a la ciudad de Augusta. ¡Y no regresen sin esa carta! ¡Pandilla Alpha, fuera! Desde el tercer hoyo, Samantha tiene que llegar al Green con un tiro. ¡Directo a la trampa de agua! Parece que la racha de mala suerte de Samantha continúa en Augusta. ¡Vamos, Samantha! ¡Ah! ¡Un correo! No nos conoces, pero te advertimos de unos ladrones llamados la Pandilla Alpha que buscan tu carta de dinosaurio. Ellos son muy tramposos y no se detendrán por nada, así que ten mucho cuidado. ¡Esto es muy extraño! Recibimos un correo de Dewey. Dice, si alguien cree que puede robar mi carta, no sabe lo que le espera. No quiere nuestra ayuda. ¿Quién se cree que es para hablarnos así? Ni siquiera nos agradeció por haberle advertido. Supongo que no nos creyó. No queremos que la Pandilla Alpha llegue a él primero, pero realmente no tenemos una buena razón para ir a Augusta, ¿o sí? Solo cruzaremos los dedos e intentaremos que nos dé esa carta a nosotros. Me encanta Bajo Tierra. No hay que preocuparse por caer en un barranco o estrellarse con una montaña. ¡Sí! Sin mencionar que se hunde en el agua. ¡Sí! ¡Llenémoslo a la superficie! ¡Bienvenidos a Augusta! ¡Abra la escotilla! ¡Abrándola! ¡Ah! ¡Me dije! ¡Ábralo agua! ¿Qué había visto esto antes? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Mi ropa se está encogiendo! ¡Ay! ¡Pobre Samantha! ¡Me gustaría poder hacer algo! ¡Hola, jovencito! ¡Oh! ¿Eres Duri? Quizás. ¿Quién lo pregunta? ¡La Pandilla Alpha! ¡A tus órdenes! ¡La Pandilla Alpha! Parece que al fin nos estamos volviendo famosos. Sabía que tarde o temprano todo el mundo reconocería mi gracia y belleza. ¡No dejen que ese niño se escape! ¿A dónde vas? La diversión comienza. No tienes por qué temernos. No hay nada de qué preocuparse. Solo queremos que nos des esa carta de dinosaurio. Entonces vayan a internet y ofrezcan algo. ¿Pero qué hubiera pasado si alguien se los hubiera adelantado? Trajimos algo que sabíamos que te iba a gustar. Este es el auténtico palo de golf dos en uno de la Pandilla Alpha. Presiona el botón y se convierte en sombrilla. Y también incluiremos esta toalla de playa de la Pandilla Alpha. ¿Están bromeando? Es un montón de basura. Yo pienso igual. Entonces, dinos, ¿por qué nos cambiarías esa carta? Dinos y conseguiremos lo que sea para ti. Cualquier cosa. Sí, tiene que haber algo que desees. Más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Cualquier cosa? Vaya, realmente deben querer esa carta. Sí, para nosotros es muy, muy importante, pequeño chiquillo fastidioso. Oh, entonces quiero el beso de una chica. Cielos, eres un niño travieso, ¿cierto? ¿De acuerdo? No, yo no me refería a ti. Me refería a Samantha. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo te atreves a rechazar mi primer beso? Nadie rechaza a la gran Úrsula, especialmente a alguien que está usando tirantes. Oye, espera, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Tu primer beso? ¿Acaso dije eso en voz alta? No te preocupes por él, Úrsula. Es solo un niño. Él no diferenciaría a una mujer hermosa de un emparedado. Sí, tienes razón. Ya me tengo que ir. Muy bien, pero antes déjame mostrarte algo increíble. ¿No te gustaría ver a un dinosaurio real? ¿Hablas de un verdadero dinosaurio? Todo lo que tienes que hacer es entregar tu carta y lo llamaré. Tengo el dinosaurio aquí. Por favor, eso es solo una carta. ¿Qué crees, que soy tonto o qué? Te lo demostraré, pequeño incrédulo. ¡Mantén la vista en la carta! ¡Cielos! ¡Wow! ¡Imposible! Un dinosaurio apareció. ¿En dónde está? ¡En Georgia! Y está completamente bajo mi control. Tienes que dejarme intentarlo. Muéstrame cómo funciona y te daré mi carta de dinosaurio. ¿Me parece un trato? No sé yo. Sí, Úrsula, podría ocurrir un desastre. Los desastres son su especialidad. Además, él es solo un niño. ¿Y por qué estamos susurrando? Aquí tienes. Tan solo pasa tu carta de dinosaurio por la ranura. ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¿Nada? ¿Qué ocurre? No le dije que como es una carta de movimiento, tiene que llamar primero a un dinosaurio. Oigan, ¿qué ocurre? No pasa nada. ¿Ah? Quizás tu carta está doblada. Algunas veces pasa eso. ¿Por qué no me dejas echar un vistazo? ¡Ahora es mía! ¡Vámonos! ¡Devuélvanmela! ¿Lo vieron? Les dije que ese niño no era competencia para mi intelecto. ¡Ursula! ¿Eres tu lector alfan continuo? ¡Ay, no! Esto no es bueno. Y lo peor es que la carta del Altirinus estaba en ese lector. Ya perdimos al dinosaurio. No puedo creer que permitieras que un chiquillo te ganara. ¡Sí! ¡Ao! ¡Se lo cierren la boca y vayan a buscarlo! Samantha jamás ganará el torneo con esta puntuación. ¡Ya sé! Usaré esto para ayudarla. ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Más! ¡Dino Rey! ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Más! ¡Dino Rey! Así que esta chica está en primer lugar, ¿no? Ya veremos eso. Toma eso. ¿Qué es lo que ocurre, Rish? Volvió a desaparecer. Es la segunda vez que ocurre. Lo que desapareció fue un Altirinus. Max, ese es el dinosaurio que nos robó la pandilla alfa en Brasil. Sí. No entiendo por qué la pandilla alfa está llamando a un dinosaurio de esa forma y después lo vuelve a convertir en carta. ¡Ahí estás! ¡Régrésame a mi lector! ¡Ah! ¡Ay! Hay pánico en el campo de Augusta. Con la repentina aparición de un dinosaurio, este torneo parece haber terminado. No lo entiendo. ¿Qué es lo que se hace en un torneo de golf? Si no quiere mejorar sus tiros, se dirige hacia Samantha. ¡Miren! ¿No es esa la ancianita? Sí, tienes razón. ¡Y él me llamó ancianita! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo fue que la huyó? Cuídense, niños. Doctor Taylor, creí que les iba a pedir que le consiguieran el autógrafo de Samantha. ¡Ay, es cierto! ¡Está por ahí! ¡Regresar aquí! ¡Déjenme ir! ¡Samantha! Tu novia estará en muchos problemas si no me devuelves mi lector, porque haré que se incomode. ¿No es cierto? ¿Me puedes explicar por qué voy a hacer esto? ¡Cállate y hazlo! No entiendo cómo es que esto ayudará a recuperar el escáner, pero... Aquí voy. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Aléjate de mí! ¡Qué gracioso! Eso fue lo que me pasó la primera vez que intenté besar a una chica. ¿Esta no es la primera? Samantha no tiene nada que ver con esto. ¡Déjenla ir! ¡Devuélveme ese lector alfa y lo haré, chiquillo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Quédate con esa cosa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Espera! ¡No fuimos nosotros! ¡Ese chiquillo lo hizo! ¡Ve tras él! ¡No! ¡Ahí está! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esta es tu culpa, Edas! ¡Algo! ¡Dino, pase! ¡Ves, dinosaurus! ¡Hazte cargo! ¿Otro dinosaurio? ¡Por aquí, chicos! ¡Aléjense de ahí! ¡Aquí! ¿Se encuentran bien? Eso creo. Pero, ¿qué demonios está pasando aquí? ¡Lo siento! ¡Todo esto es mi culpa! ¿Ah? Usé el lector con la carta. Quería que el dinosaurio asustara a los otros golfistas para que Samantha ganara. ¿Ah? Pero todo lo que hice fue poner a todos los de aquí en peligro. Realmente lo siento, chicos. Oye, acabo de darme cuenta de que tú debes ser el que anunció la carta de dinosaurio por internet. Ajá. ¿Y en dónde está la carta? Esa ancianita me la robó. ¡Oye, cuida tu lenguaje, niño! ¡Ancianita será la más vieja de tu casa! Esto es malo. Gabu, tienes que ayudar al Altirinus ahora. ¡Y no pase! ¡Triceratops, ruge! ¡Ruge! ¿Qué es esto? Estamos en un campo de batalla. ¡Úrsula, el Altirinus necesita ayuda! ¡Usa la carta que le quitamos al niño! ¡Ya lo había pensado! ¡Activando Super Impacto! ¡Ja! ¡Ya lo había pensado! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Ve y aplástalos a ellos! ¡Ellos son el enemigo! Oye, ¿por qué haces eso? Gabu solo intentaba ayudarte Yo te diré por qué Este controlador alfa nos da control absoluto sobre él ¡Vuelve a atacar, Super Saurus! ¡Gabu, sal de ahí! Dinosaurio equivocado Tiene mucho poder, pero debes afinar la puntería ¿Quieren que yo lo haga todo? ¡Vayan por Spiny! Tenemos que detener al Super Saurus de alguna forma ¡Az! ¡Espera, Rex! ¡Déjale esto a París! ¡Ve! ¡Dinopase! ¡Parasauro Lampus ataca! ¡Ataque gigante! ¡Vaya! Es un Seismosaurus contra un Super Saurus ¡Increíble! ¡Los dos tienen la misma fuerza! ¡Pero no por mucho! ¡Bendición de la naturaleza! ¡Bendición de la naturaleza! ¡Bendición de la naturaleza! ¡Golpe Relámpago! ¿Qué es lo que le pasa a ese Altirinus? No quiere que lo usen como pelota ¡Qué lástima jugar! ¡A eso llamo un home run! Yo lo llamo un sacrificio, ya que perdimos nuestro vehículo ¡Ve por esa carta antes de que se nos adelanten esos niños! ¡Samanta, ese fue un tiro increíble! ¡Muy bien, olviden las cartas! ¡Hasta luego, ancianita! ¡Ya me las pagarás! ¡La próxima vez que los vea, mi dinosaurio se hará cargo! ¡Ay! ¡Oye, la cara no! No te había escuchado reír así en mucho tiempo, Samantha Quiero que ustedes conserven estas cartas ¿Estás seguro? Sí, ustedes son los verdaderos expertos cuando se trata de manejar dinosaurios ¡Vaya, gracias! No, gracias a ustedes por ayudarme Aunque creo que el torneo quedó arruinado para Samantha No es cierto El torneo aún no termina, Doe Y siento que estoy recuperando mi habilidad ¿En serio? Sí Creo que comencé a tomarme el juego muy en serio Pero ahora Después de este incidente, recordé lo más importante Y eso es que se supone que el juego debe ser divertido Así que cuando vuelva a comenzar el torneo voy a disfrutar cada minuto en el campo Por mí y para todos los admiradores como tú ¿Como yo? Sí Hazlo ya, vamos, avanza más Dino Rey Hazlo ya, vamos, avanza más Dino Rey A pesar de ser interrumpido por la aparición de un dinosaurio Estamos orgullosos de traerles la conclusión del campeonato de golf en vivo desde Augusta Y la estrella del momento es Samantha Moore Quien ha logrado colocarse en el segundo lugar dentro de la tabla Este último tiro determinará al campeón ¡Miren! ¡Esto es asombroso! ¡Dui es Ukadi! Y si logra hacer este pot, será la campeona del torneo Sí ¡Sí! Aún necesito trabajar en... Mi tiro Max, ¿podrías hacerme un favor y decirle a tu madre que tú hiciste este? ¡Claro que no! Este es el nuevo dinosaurio que pudimos agregar a nuestra colección ¡Nuestro nuevo amigo, Altirinus! Doblaje hecho en México por R.I.F. de Devonhash Just Listen Ser ultimo rey, tu destino es Hazlo ya, vamos a avanzar más El pasado en el presente Invertido el tiempo está Grandiosos otros jóvenes Solo uno rey será Ser ultimo rey, tu destino es Hazlo ya, vamos a avanzar más Argentina Se H改 OG Tod Stamp Todo el tiempo Under Todo el tiempo Todos los más Todo el tiempo Gracias por ver el video.